Este es el poema del viejo angelillo en la ciudad señora. Un poema que recuerda estas hierbas y bajo este aparente abandono como se esconde más de lo que... La aurora besa los granos que acaban buscando su luz. Gime la tierra su soledad de campo. Al hombre, rodeada de hierbas, pisadas de ratas chillando juguetonas, caminan juntas y señoriales entre la brocha. Allí, una chumbera abre sus palas abiertas y se mete en el viejo molino derruido. Las negras merlas en el ocaso saltan chaladas sobre las eras abandonadas. Las ranas de la charca sin agua plantan su súplica desde una viga caída del puente de la charca, Júpiter, que les envía sus garzas. Si acaso venís, hombres llamados por las mujeres educadoras de ciudad, señora, y os asomáis a la última charca, veréis que los peces no huyen al ver bajo el agua, como una tuna saludan aleteando sobre el plástico que contiene el agua, en lo más profundo de su estante, esperando todos juntos el final. Oh, ciudad señora, cuando llegue la noche, brillante de estrellas, se encenderán las hogueras y saldrán las mujeres de fiesta cantando desnudas y lúbricas bajo la luna. Oh, señor, cubre mis ojos al concepto de educación y feminidad para caminar con rigor en este duro y seco valle. Oh, vieja Demeter, haz que tu guadaña, espante los cuervos y siegue la hierba, y mi voz atraiga el agua, para que los nuevos hombres me observen con el gesto compasivo cuando clave el colgopico sobre la tierra, sacando de la turba un corazón duro y brillante como el extraño. ¡Gracias!